Hola a todos, soy Ryo. Según la estadística de nuestro canal de YouTube, la mayoría de nuestros suscriptores es de los adultos entre 30 y 60 años. Creo que muchos de ustedes tienen hijos o nietos que están en edad escolar y desean que sus niños crezcan sanos y fuertes y a la vez ganen la estatura más alta de una forma natural. Por esta razón, en el video de hoy compartiré con ustedes la acupresión tan sencilla que ayudará a crecer a sus niños. La acupresión de tres puntos que hoy voy a enseñarles a ustedes ayuda a los niños a mitigar el cansancio que impide su crecimiento. Así que a la vez ayuda a crecer a los niños. El primer punto se encuentra en la parte cóncava al dedo de un tercio de la distancia entre la base del segundo dedo y el talón en la planta del pie. Presionando este punto con el dedo pulgar de la mano suavemente, arrastramos hacia los dedos del pie de 80 a 100 veces. Así. El pie opuesto también. La acupresión de este punto ayuda a combatir el cansancio y posibilitar el sueño profundo. El segundo punto se encuentra en la parte cóncava sobre el dorso del pie, entre el primer y segundo dedo. Presionando este punto suavemente durante 10 segundos con el dedo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, diez. Y repetimos esta acupresión seis o siete veces. El pie opuesto también. La acupresión de este punto promueve las funciones hepáticas y ayuda a crecer a los niños. El tercer punto se ubica a 10 centímetros más arriba del maleolo interno. Presionamos este punto suavemente durante 10 segundos con el dedo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, diez. Y repetimos esta acupresión como tres veces. La pierna opuesta también. Es el punto donde los puntos para el hígado, el vaso y el riñón se cruzan. Y la acupresión de este punto estimula el riñón. Así que promueve la secreción de la hormona del crecimiento. Además, ayuda a aliviar el dolor de piernas durante el crecimiento. Hasta ahora les he enseñado la acupresión que ayuda a crecer a sus niños. La acupresión de estos tres puntos no solo ayuda a sus niños a crecer de estatura. Sino también ayuda a mitigar el insomnio, la fatiga de ojos y la inapetencia de sus niños. Así que pienso que esta acupresión es muy efectiva para que sus niños crezcan sanos y fuertes. Bueno, hasta aquí. Si les ayudó este video, por favor pulsen el botón de me gusta. Y compartan este video en redes sociales. Y suscríbanse a nuestro canal también. Muchas gracias por ver este video. Hasta luego. Chao. 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 Chao.